Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver si nuestra masa madre sigue viva después de 7 meses sin alimentarla. La última vez que la alimentamos, la alimentamos con harina de espelta para hacer una receta de una focaccia, que la veréis a continuación. De todas formas, si queréis ver esa receta, os dejo por aquí arriba el vídeo. Así que vamos a ver si nuestra masa madre sigue igual de viva que cuando la alimentamos la última vez. Pues por aquí tenemos el bote donde alimentamos la masa madre la última vez, hace 7 meses. Como podéis ver, no tiene muy buena pinta. Vamos a ver si sigue viva o no sigue viva después de 7 meses sin darle nada de alimento. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir el bote. Recordad que muchos me habéis dicho que huele mal vuestra masa madre. Si huele a fermento, a vinagre o a alcohol, sigue viva. Si huele a podrido, a tubería, mal. Aquí, como podéis ver, la tapa ha crecido incluso moho. Está un poco mohosa, así que esto lo vamos a quitar. Y por aquí, como podéis ver, hay un líquido gris, un líquido marrón, grisáceo, que obviamente no vamos a usar. Si queréis saber qué es este líquido gris, por aquí arriba a la derecha, os saldrá algún vídeo o abajo en la descripción, tendréis un vídeo de qué es este líquido y por qué sale. Al final, bueno, os lo voy a decir, os lo voy a adelantar, son los residuos de la fermentación de la masa madre y la verdad es que este líquido no nos interesa, así que lo retiraremos más adelante. También en la tapa se ha quedado pues ese moho, no lo vamos a usar, así que lo podéis tirar como os he dicho. Vamos a proceder a retirar el líquido y a pesar de haber quitado el líquido, que no lo vamos a usar para nada, también tenemos ahora que quitar la parte superior, así que con una cuchara procedemos a ello. A lo mejor vuestra masa madre no lleva siete meses sin alimentar, pero os digo que, bueno, ya veréis el resultado final. Seguimos quitando la parte grisácea y nos vamos a quedar solo con la parte que está abajo, que está al fondo del bote. Esta parte que se ha quedado hasta casi deshidratada porque ha subido todos los líquidos de la fermentación hacia arriba y con esto es suficiente para comprobar si nuestra masa madre sigue viva después de siete meses. Así que ahora lo que vamos a proceder es alimentarlo. ¿Con qué? Pues con harina de fuerza, con una harina que tiene alto contenido en gluten. Lo primero vamos a mojar un poquito nuestra masa madre. Removemos muy bien hasta que se quede bien diluida, que se quede integrada con el agua, homogéneo. Como podéis ver, está perfectamente integrada con el agua. Ahora añadimos una cucharada o incluso hasta dos cucharadas. Además, queremos buscar esa textura de puré que siempre dejamos a nuestra masa madre. Una vez movido bien enérgicamente, tendremos esta textura que es la que usamos siempre para alimentar la masa madre. Recordad, para un alimento de la masa madre necesitamos almidón, comida, agua, humedad y también, por otra parte, temperatura. La temperatura de nuestras bacterias de la masa madre, la mejor, la idónea, son unos 36 grados. Bueno, para que veáis y podáis ver bien cómo crece, hemos limpiado los bordes, vamos a proceder a cerrarlo y vamos a hacerle una pequeña marca al bote. Como podéis ver, ya tiene una parte medidora, pero vamos a hacer una marca con un rotulador, por la parte hasta donde llega. A continuación, pues vamos a dejarla fermentar, ni más ni menos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, yo tengo el horno un poquito caliente, a unos 25-36 grados, creo que está un poquito más alto. Lo vamos a meter y lo vamos a dejar pues 5-10, no sé, las horas que necesite para volver a fermentar. Así que nos vemos en un rato. Y bueno, al final han sido 24 horas después, pues ¿por qué? Porque no he tenido los resultados que yo esperaba. Como veis, ha subido un poquito, ha elevado un poquito, pero no está tan activa como estaba antes la masa madre. Así que significa que sí, puede que esté viva, vamos a comprobarlo, pero no está igual de activa como antes. Como veis, no ha elevado nada, cero patatero. Para mí eso es fracaso total. Pero mira, el olor, no lo podéis oler, pero sí que huele a fermentado. Y ha fermentado bueno. Y tiene unas burbujitas. Eso significa que nuestras levaduras siguen ahí, lo que pasa es que están muy inactivas. Ahora lo que vamos a tener que hacer es como al principio de la creación de vuestra masa madre, o de nuestra masa madre. Volver a alimentarla, para que esas bacterias se activen otra vez y estén, vamos, en tres días, como si fuera eso, un cohete. Así que lo que vamos a hacer es volver a alimentarla, volver a dejar fermentando y activando nuestra masa madre, nuestras bacterias. Vamos a añadir esta vez dos cucharadas de harina y agua. El agua sí que la voy a añadir un poquito tibia. Y lo mismo de antes, pues a remover y a ver si está viva. Sabemos que está viva, tiene burbujas, huele a fermento, eso significa que está perfecta. Pero sí que es cierto que después de una siesta de siete meses, nuestras levaduras van a estar dormidas. Recordad, suscribiros al canal, dejad un buen like si queréis ver más vídeos. Y sobre todo, dejad un like si queréis ver cómo evoluciona otra vez nuestra masa madre después de siete meses.